Gracias, Eduardo. Muy bien, estimados miembros del Consejo Directivo del CICIP, estimados socios y amigos de la institución, invitados especiales, señoras y señores. Es un honor poder darles la bienvenida a este último encuentro del ciclo de almuerzos que hemos llevado a cabo a lo largo del año, donde el Consejo Interamericano de Producción ha tenido estas clásicas reuniones en las cuales todos hemos tenido la posibilidad en este 2013 de compartir estas reuniones que son enriquecedoras, que nos permiten llevar adelante un diálogo constructivo y que nos motivan a programar con entusiasmo las reuniones para el año próximo. Encuentros como este nos posibilitan escuchar, proponer, acordar y disentir en el ámbito plural y darle seguimiento a una agenda que atiende los temas trascendentes para el desarrollo de nuestra sociedad. Sin duda, el acompañamiento que nos han dado a lo largo de estos encuentros, en su calidad de amigos, socios, sponsors o miembros del Consejo Directivo, refleja la voluntad y el compromiso que existe para afrontar los grandes desafíos y oportunidades que presenta el escenario actual. En estos últimos meses, hemos compartido la visión y las ideas de las principales personalidades políticas de nuestro país. En el día de hoy, contamos con la presencia de uno de los juristas de mayor prestigio y trayectoria de la Argentina. Sin dudas, el principio que define a la República es la división de los poderes, haciéndolo funcionar como un sistema de pesos y contrapesos que implica la gobernabilidad republicana y democrática. Esa partición entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial asegura la libertad a los ciudadanos y por ello es fundamental para el desenvolvimiento de una sociedad al respeto por la Constitución Nacional. La ley suprema de nuestro país es la que establece la conformación de los tres poderes del Estado y es en esa letra donde encontramos la legitimidad de los mismos. La independencia del poder judicial, de los magistrados y los funcionarios que lo integran, es una forma de garantizar la justicia, la transparencia y el cumplimiento de las normas. Y en ese sentido, las decisiones que toma la justicia deben ser respetadas y restrictamente como competencia de su propio ámbito. En síntesis, esta independencia de poderes no debe ser mal entendida y debe basarse en el diálogo y el trabajo articulado entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial como condición esencial para establecer políticas de Estado que permitan resolver cuestiones tan cotidianas y centrales en la vida de las personas. No más preámbulos, es un honor darle la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Ricardo Lorenzetti, Presidente y Ministro de la Corte Suprema de Justicia de Relaciones. Muchas gracias. Gracias. Gracias.